Ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo al rojo, más rojo que nunca. Y vamos a presentar a nuestros invitados. Con nosotros está don Frank Trejo. Don Frank, ¿cómo está usted? ¿Qué tal? Buenas noches, don Jesús Ángel. Que está lloviendo, que me parece que se va a caer el mundo. Sí, la verdad es que sí, ya era hora que lloviese. Y bueno, algunos dicen que incluso es el día que más agua ha caído sobre Madrid. Y hombre, yo en Madrid he visto llorar bastante. Igual donde ha caído más agua es donde tienen las estaciones meteorológicas y miden. Tendrían que limpiar un poco las ventanillas y los desagües, porque la M40 se ha quedado embalsada y medio Madrid. Para decir siempre que hay un fenómeno atmosférico aquí en Madrid y nos quedamos aislados. Yo le aconsejaría al ministro de Fomento, al consejero de Fomento y al propio delegado del gobierno del ayuntamiento de Fomento que se preocuparan un poquito de mirar las vías de acceso a Madrid, de limpiar las alcantarillas y de preparar un poquito los ríos y demás. Porque a la mínima que caen, es verdad que hoy puede estar justificado, pero a la mínima de agua que cae en Madrid, no se puede entrar en Madrid, se colapsa, hay balsas por doquier, cualquier tipo de puente está cortado, te tienes que dar una vuelta, te tienes que cambiar el sentido, es imposible, es inviable. Y claro, yo lo que no entiendo es cómo llegan ellos a los actos oficiales. Porque pasan por los mismos sitios que los demás y no van en superpuma. Pues amigos, es verdad, últimamente, por lo menos en Madrid, siempre que hay un problema atmosférico, pues lo meteorológico, se queda todo colapsado. ¿Qué pasa? ¿Que no hacen los mantenimientos de las carreteras que se debe? Señor Cristiano Báram, buenas noches, ¿qué opina usted? Muy buenas noches. Bueno, yo opino que soy uno de los miles de madrileños que hemos estado hoy atascados. En mi caso, en la carretera de La Coruña, y he tardado, pues en el trayecto habitual que suelo tardar 30-40 minutos, pues he tardado más de hora y media. Pero bueno, a ver, son ocasiones concretas que a veces se intentan predecir, como la Dana esta que tuvimos hace poco y que fue una situación dramática. Me gustaría una comparación de lo que ha caído hoy en Madrid respecto a lo que cayó en la Dana muy cerca de Madrid, para saber de lo que estamos hablando. Pero es verdad que tenemos que cambiar un poco la mentalidad para cuando se prevé que haya este tipo de situaciones, fomentar cosas como el teletrabajo, que cada día está más presente, que sé que sigue habiendo debate y dudas sobre esta situación, pero días como hoy es verdad que es mejor que los que puedan trabajar desde casa lo hagan. Porque yo he ido a la oficina y reconozco que volver a casa ha sido un calvario. Pues amigos, vamos a continuar, porque calvario es lo que está viviendo Europa. Vamos a ver imágenes de cómo movimientos pro jamás se enfrentan a la policía en Berlín. Víadlo. Víadlo, 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 Víadlo. Víadlo, Víadlo, Víadlo. Víadlo, Víadlo. ¡Suscríbete al canal! Pues amigos, puedo ponerles imágenes de prácticamente toda Europa, manifestaciones, puedo ponerle imágenes de ayer como asaltaron la sinagoga de Melilla. Es curioso, es curioso. O sea, los musulmanes, ¿cómo se manifiestan cuando Israel se defiende de un ataque terrorista? Pero todavía no he visto manifestarse a los musulmanes contra China y el genocidio que está cometiendo, amigos, contra los higures. Entre un millón y tres millones de muertos y nadie dice ni pío. No veo, no veo cómo asaltan las embajadas de China. No veo a Irán amenazando que va a atacar China. No veo moverse a nadie. Se lo he dicho antes. ¿Por qué quieren ir contra Israel? Porque Israel, amigos, es la vanguardia, es la vanguardia de Occidente y tanto comunistas como islamistas quieren acabar con nuestra civilización. Tenemos al otro lado de Sky a don Roberto Centeno. Buenas noches, don Roberto. ¿Cómo está usted? Muy buenas noches. Pues, bueno, muy preocupado por todo lo que está pasando. Yo creo que estamos ante, digamos, un punto de inflexión en la historia y no sé por dónde va a acabar saliendo. Don Roberto, voy a leerle noticias. Manifestantes judíos irrumpen en el Capitolio en defensa de Gaza. Esta noticia salió bien. A ver si no la ponen en pantalla, la noticia. Ah, pues tenemos el vídeo. Vamos a ver el vídeo porque también está pasando en Estados Unidos. Vamos a verlo. Un grupo de manifestantes judíos se ha congregado este miércoles en el interior de un edificio de oficinas del Complejo del Capitolio de Estados Unidos, Washington, en protesta por la guerra contra Israel, el movimiento de resistencia islámica, Hamas, y en defensa de la población de la Franja de Gaza. Decenas de integrantes de la organización Voz Judía por la Paz se han reunido en el Canon Office Building con pancartas en defensa de un alto el fuego en el enclave palestino con lemas que exigen dejar vivir a Gaza. Mientras algunos de estos asistentes han sido detenidos por la policía, otros tantos se han reunido en la intersección de la Avenida de la Independencia con la Avenida de Nueva Jersey a escasos metros del edificio del Capitón. Aparte de este, pues vamos a ver el vídeo, amigos, de Aguirre Melilla cómo directamente se estaban asaltando la sinagoga grupos pro Hamas. Véanlo. Gracias. Aplausos. ¡Gracias! 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 Y por último, don Roberto, la noticia, bueno, esto que tú ya sabes, ¿no? Pero dice, la izquierda pro-Palestina secunda decenas de actos contra Israel que blanquean el régimen islámico. Don Roberto, ¿en su opinión Israel está en su legítimo derecho de defenderse de los ataques de Hamas o se está cediendo? Bueno, yo creo que no ha empezado todavía. Es decir, por supuesto que sí. Pero sí quiero decir una cosa. Fíjate, todas estas manifestaciones que estás hablando, fíjate lo que te digo, yo no creo que vayan en el interés de la estrategia de Hamas. Porque en la medida en que los países europeos y los propios Estados Unidos se empiecen a producir manifestaciones de este tipo, se van a volver contra cualquier apoyo a Hamas. De todas maneras, vamos a ponernos, a centrarnos en el tema fundamental. Aquí los cuartos se están jugando en otros sitios, que son entre Hamas, Holá, el ejército israelí y el Irán. Hoy, por primera vez, de una manera abierta, Hamas ha pedido la ayuda a Hezbollah y al Irán. Bien, les voy a dar unas cifras para que entiendan ustedes de qué estamos hablando. Porque si no, la verdad es que es muy difícil saber la balanza de poder. Hamas, que son los que mandan y controlan a sangre y fuego la franja de Gaza, que es una franja de algo así como 40 kilómetros de largo por 15 de ancho, Israel tiene 5.000 hombres, digamos, de lo que podríamos llamar la parte del ejército profesional y otros 10.000 reservistas. Israel tiene 200.000 hombres en la parte de los que son profesionales, permanentes, y 360.000 reservistas, más otros 70.000 que se pueden añadir a los reservistas. Y Hezbollah están en el norte, es decir, en el Líbano, en Siria, en Irak, tienen como 100.000 hombres. Y luego está Irán, que puede tener como un millón de hombres. Entonces, el tema va por otro lado. Israel lo que está haciendo ahora, o va a hacer ahora, es terminar con Hamas. No tiene otra de más, es una cuestión de ganar o de firmar la paz, nada. Primero, porque Hamas quiere destruir a Israel y Israel quiere destruir a Hamas. Entonces, lo lógico es que Israel empiece por destruir a Hamas. Tengo que decirle dos cosas muy importantes. Los Estados Unidos han enviado a la Delta Fox para liberar a los rehenes norteamericanos, lo cual ya fuerzas norteamericanas se van a implicar en la Franja de Gaza. Y por otro lado, se han devuelto a los israelíes, los Iron Dome, es decir, las baterías que pueden defenderse contra los misiles, contra los drones, contra cualquier otra cosa que vuele. Y le habían comprado, porque, bueno, el Iron Dome es lo mejor de lo mejor que hay en el mundo para poder frenar a los ataques de misiles de drones, e incluso, digamos, de obuses de baterías, etc. Y les habían comprado varios los Estados Unidos. Bien, se los están devolviendo. Hoy les han llegado dos baterías de Iron Dome, porque es ahí donde se van a jugar los cuartos. Por otro lado, están las dos fuerzas, digamos, de ataque, con un portaaviones cada una más otra que está yendo. Cada una de ellas tiene 80 aviones entre F-35 y F-18. Y, en principio, las puertas norteamericanas que están en el norte frenarían cualquier ataque que pudiera venir del Líbano o de Siria. Así que ahí se tendrán que andar con mucho cuidadito. Yo lo que creo, lógico y lo que tiene sentido, es que vayan uno detrás de otro. Por lo tanto, el primer objetivo que tiene el ejército israelí, el FDI, es aniquilar a Hamas, que podrán tardar más o menos tiempo, pero tienen que ir a por ellos. Que lo tendrán que hacer con más o menos suavidad, pero tendrán que ir a por ellos. Y el siguiente objetivo, una vez que acaben con Hamas, es Hezbollah. Y o lo hacen ahora o no lo hacen nunca. Y si no lo hacen nunca, tendrían que ir a una guerra nuclear. Bueno, que no me extrañaría que ocurriera. Pero, por lo tanto, olvídense ustedes, aunque son, entiendo que son muy mediáticas, que los ataques o manifestaciones contra mezquí, contra sinagogas, un sitio u otro, porque eso ni quita ni pone rey. Y fíjense ustedes en las medidas que van a empezar a tomar el ejército israelí, que no ha empezado todavía. Pues queda bastante claro, don Roberto, la situación que están ahora mismo en Israel. Y bueno, pues seguiremos viendo a ver lo que sucede, porque ya en su momento han dicho que pretenden en breves horas empezar una intervención, la invasión de Gaza, y lo iremos viendo. Don Roberto Centeno, como siempre, un fuerte abrazo. Y la que se está perdiendo usted, no estando aquí. A ver si le vemos un día por el plato. Haz lo que puede. Don Roberto, un fuerte abrazo, cuídese mucho. Otro para vosotros. Don Fran, lógicamente don Roberto Centeno nos ha hecho un análisis de cómo está la situación militar en la zona, que han llegado los del Tafoz para intentar recuperar a los secuestrados. Biden, lógicamente, ha dicho que también da apoyo a Israel. ¿Tiene que terminar Israel de una vez por todas con Hamas? ¿O si no termina con Hamas siempre va a tener ese problema y siempre va a producir los efectos que ha producido hasta ahora? Yo creo que no solamente Israel, sino todo el mundo tiene que terminar con Hamas, porque si no, no vamos a salir del conflicto armado entre árabes y occidentales en la vida. Yo creo que es importante terminar con Hamas. Yo quería hacer una reflexión sobre las imágenes que ponía usted antes y a las cuales decía don Roberto que no había que hacer caso, pero yo creo que sí, que el verdadero problema que tenemos en Occidente viene de ese tipo de imágenes. Hay 60.000 soldados yihadistas preparados en Europa. Sí, sí, sí. O sea, que no broma, 60.000. Pero vienen de esas imágenes y no es por las imágenes en sí mismo, sino quienes han auspiciado la existencia de ese tipo de imágenes. Me refiero a los políticos. Es decir, aquí tenemos que ser conscientes y agarrar el rábano por las hojas, sino por la raíz. Y llamar a cada cosa por su nombre. Hace un año cuando se marchó Angela Merkel, yo recuerdo estaba en un estudio de radio y me dijeron se va a una gran política. Y yo dije, no se equivocan ustedes, se va a una gran política para Alemania y una nefasta política para Europa y para el mundo. Angela Merkel es una de las grandes responsables de no llamar por su nombre a cada cosa. De no llamar por su nombre a cada cosa. Estamos hartos de ver atentados de este origen, de origen islámico en toda Europa. De hecho, en el centro de Europa cada vez hay más zonas non-go, de las que no se puede entrar. E incluso la heredera a una de las monarquías con más prosapia del centro de Europa, creo que es la danesa, no puede salir de casa a estudiar fuera porque está amenazada de muerte. Tenemos que agradecerle esto a nuestros políticos. Pero volviendo a la pregunta que usted me planteaba, yo veo la cuestión de diferente forma que don Roberto. Yo creo que si Israel hubiera querido tomar Gaza ya lo hubiera tomado. Si Israel hubiera querido responder contundentemente ya lo habría tomado. Israel es mucho más inteligente de lo que nosotros nos creemos, aunque lo hayan pillado por sorpresa. Y me da la sensación que esto va a ir más por una operación tipo Osama Bin Laden, que por una... Hoy han matado ya a la representante de Hamas, a la representante femenina, digamos, de la la femenina de Hamas. Sí, hace unos días a un comandante bastante importante sobre la zona. Yo creo que esto va a ir más por una operación internacional. Aquí es verdad que vamos a ver armamento en toda la zona de las costas y el mar Mediterráneo en Israel. Pero esto va a ir más por tema de inteligencia. Aquí se va a jugar más la inteligencia. Y yo creo que estos señores que hace unos días se reían desde Qatar, bien apesebrados con los líderes de Hamas, pues les va a llegar el turno como le llegó a Osama Bin Laden. Señor Brown, estamos hablando, diciendo que Israel es, digamos, la vanguardia de la resistencia de Occidente ante la barbarie. A ver, Israel lo que ha hecho ha sido invertir bastante bien en defensa. Hablábamos antes del Iron Dome, de la cúpula de hierro. Bueno, yo soy una de las personas que he de agradecer esa cúpula de hierro por una experiencia personal que tuve en noviembre de 2016, estando en Telavid, cuando hacía años que no llegaban cohetes desde la franja de Gaza y yo me encontraba en Telavid, acababa de llegar y tuve que vivir lo de escuchar una alarma antiaérea y tener que ir a refugiarte. Así, en diferentes ocasiones, durante tres días, que me tocó, cuando escuchaba la alarma antiaérea, tener que ponerme a cobijo porque venía un cohete desde Gaza. Ningún cohete llegó a impactar en la ciudad. Uno, de hecho, cayó en el mar como a dos kilómetros de mi hotel y desde el gimnasio del hotel, del Mercury Hotel de Telavid, que está en la última planta del hotel, se veía como cayó el cohete al mar y yo, sinceramente, tuve esa sensación de que estás en una guerra y nunca pensé que iba a tener que vivir el tener que ocultarme por una alarma antiaérea o el tener que echarme a un suelo si estuviera en una zona descampada o no pudiera tener un sitio interior donde cobijarme. Con lo cual, conozco bien el sistema del Iron Dome, bueno, conozco más o menos cómo funciona, ya por curiosidad personal y porque en su día defendió la ciudad en la que estaba. Pensé que Jerusalén iba a estar como mejor protegida porque tienen uno de los puntos más importantes del Islam, pero acto seguido de sonar las alarmas en Tel Aviv sonó en Jerusalén, de donde yo venía dos días antes. Y sé un poco la situación de guerra perpetua que están viviendo. Entonces, es decir, muy optimista he escuchado intervenciones diciendo que Israel va a acabar ahora con Hamas. Si en algo estoy de acuerdo con Sánchez cuando ha intervenido diciendo que durante muchos años hemos mirado para otro lado, es que hemos mirado para otro lado. Pero él ha dicho, Europa ha mirado para otro lado, como si España no mirara. No, todos hemos mirado para otro lado cuando sabemos que hay una situación prácticamente de guerra y cohetes de Gaza, Asia, Tel Aviv, han salido en innumerables ocasiones. Ya os estoy contando de noviembre de 2016, mediados de noviembre de 2016, perdón, 2012. De hecho, 2016 era 2012. Entonces, era 16 de noviembre de 2012, más o menos esas fechas. Entonces, yo me acuerdo en esa situación que me fui al hotel y hablando con la chica de cafetería, yo la verdad es que acababa de escuchar la primera alarma antiaerea, y ella decía una frase diciendo, por nosotros hubiéramos entrado en Gaza y hubiéramos destrozado todo, pero nos preocupa la opinión internacional. Y me quedé con la frase. Y ellos, sinceramente, tienen esa sensación de que tienen que erradicar Gaza. Y a mí me preocupa por las vidas civiles que hay. Totalmente de acuerdo con que hay que erradicar jamás, totalmente de acuerdo con que hay que acabar con ese grupo terrorista, y me encantaría que lo que ha dicho el señor Tejo, Frank, me encantaría que fuera esa guerra de inteligencia, de que fueran muy certeramente a por los líderes de jamás. Porque sería una forma de intentar acabar con el cáncer, con el problema que hay en la zona. Pero después de tantos años arrastrando este problema, pensar que ahora, además con una tensión mundial en unos niveles que no he vivido nunca. A nadie le interesa. A nadie le interesa, pero la tensión, digamos, Rusia, perdón, el señor Putin yendo a China. Una guerra en Ucrania. A punto de estallar guerras en diferentes frentes en Oriente Medio. Europa, que no hemos invertido en defensa. O sea, Europa con una situación económica muy potente, pero que quizás no ha hecho unos deberes estratégicos. Me acuerdo cuando fui a Bruselas, a una reunión del Grupo Liberal, cuando yo estaba en la presidencia de UPD y me reuní con los líderes de los diferentes partidos y con primeros ministros de diferentes países. Yo en aquella época ya quería hablar de un ejército europeo. Porque digamos, si nosotros tenemos dinero, ¿por qué no hacemos una inversión conjunta? Que sería una moneda. No, parecía que era un tema tabú dentro del Grupo Liberal. De los pilares importantes de la Unión Europea. Ahora parece que sí que está en la agenda. Señores, dada la tensión, mira, yo estaría encantado que invirtiéramos en I más D y que invirtiéramos en otras cosas en vez que en defensa. Pero si estamos viendo que en la situación mundial hay personas que siguen teniendo una mentalidad de otro siglo, de que quieren invadir países, de que tienen guerras religiosas, señores, que a mí cuando sinceramente veo a las gentes tanto en un lado o en otro de la franja rezando con todos los respetos a las religiones, pero en imágenes de guerras a personas que están rezando de forma eufórica para defender... Pues yo sinceramente creo que estamos en un pasado que sinceramente nos trajo muchos problemas y parece que el ser humano no ha aprendido de la historia. Entonces, la diplomacia está fallando, Europa, a la que respeto, está fallando. Ahora mismo hay una situación muy tensa en el mundo y esperemos que sinceramente no se complique y no creo que sea tan fácil entrar y destruir jamás. Yo creo que es un tema muy complejo. Desde hace más de 75 años, desde la creación del Estado de Israel, es un tema que no se ha resuelto, no se ha querido resolver o no se ha podido resolver. Los acuerdos de Oslo llegaron a una solución que parecía que era por fin el momento de dar por finalizado el conflicto de manera permanente, pero ya sabemos cómo terminó Isaac Rabin, asesinado por los ultras de Israel y el propio Yasser Arafat, envenenado. Entonces, cuando no hay voluntad de llegar a un acuerdo, pues nos encontramos en la situación actual donde unos terroristas atacan a otro país y los halcones de la guerra matan civiles. Y matan a jamás, pero matan a civiles. Entonces, la muerte de cualquier inocente no se puede consentir. Venga de donde venga. Pero es que es una guerra. Pero no se puede consentir. Pero es que en una guerra van a morir civiles, sí o sí. Pero yo creo que es el momento... Pero la guerra la declara. La declara jamás. Yo creo que el momento... Es que recordemos que Jerusalén es... Esto es como decir, cuando Hitler ataca a Francia, a la Unión Soviética, a toda Europa... Yo creo que es el momento... Cuando llegan los Estados Unidos, que no se maten civiles. Pues hombre, si es que se empieza a una guerra... Yo creo que es importante recordar que Jerusalén es la cuna de tres religiones y que es el momento en que el Papa intervenga... Mejor que no intervenga al Papa. Para frenar... Dejale al Papa al montonero, déjale tranquilo. O el Vaticano. O las elecciones de Argentina... O la diplomacia del Vaticano. A mí me recuerda Jerusalén lo que era Toledo hace cientos de años, donde convivían diferentes religiones en una misma ciudad. A mí me sorprendió ver Jerusalén y ver conviviendo la religión musulmana, judía y un poquito de la religión cristiana. Que es más, hasta desde los tejados de las casas eres capaz de distinguir las zonas y los barrios de Jerusalén. Lo que digo que el conflicto es sumamente complejo, pues desde la forma de llegar los judíos a Israel, desde la forma de establecer la Franja de Gaza, de la poca descoordinación entre Gaza y Sisjordania. Quiero decir, el entorno lleva una situación de entropía muchísimos años. Entonces, no es tan fácil tanto decir que unos u otros. Lo que sí ha fallado y es un fallo brutal es la diplomacia y la política para llegar a acuerdos estables. Es decir, permitir que la situación se vaya enrocando para que los terroristas lleguen a gobernar en la Franja de Gaza. Cuando ya los terroristas llegan al gobierno en Gaza, ahí dices, ya se ha perdido todo. Un segundo. Esto es importante. Es que Israel no quiere acabar con Palestina ni con los musulmanes. No, es que Palestina tiene un gobierno. Claro, y lo respeta. Pero los otros sí quieren exterminar a Israel, que yo creo que es una gran diferencia. Bueno. A ver, lo dejo. Yo creo que tenemos que poner encima de la mesa... Hay que poner muchas cosas en contexto. Es decir, si miramos un poco esos datos, esos datos económicos, esos datos, algunos indicadores, vemos que en Gaza son 10 más pobres que en Cijorrania. Es decir, la pobreza trae esta radicalidad. Es decir, lo hemos visto en cualquier país donde hay bolsas de extrema pobreza o bolsas de marginalidad, se produce siempre un estallido de radicalidad. Por ejemplo, en Haití no veo que ataquen a República Dominicana y son más pobres todavía. Exactamente, en este caso no creo que sea así. En Haití, como tú bien dices, es un estado totalmente fallido donde las mafias controlan el estado. Y las mafias lo controlan con armas. Es decir, no existe el estado. Por mucho que estén allí Naciones Unidas, Haití ha desaparecido el estado. Entonces, donde hay marginalidad, existe un gran problema de un estallido de radicalidad. En un sentido o en otro. Es decir, nosotros hemos vivido que en el País Vasco, los sitios más marginales eran un foco de alimentación de los bárbaros de ETA. Y en aquella zona hay un problema también. Cuando la gente se desarrolla, la gente está por querer expandirse, por querer tener una vida y por querer tener una proyección de futuro. ¿Cuándo salta Hitler en Europa? Después de una larga crisis económica que nos arrastró a todos. Es decir, la pobreza. Cuando la población está desesperada, se agarra un clavo ardiendo y se agarra a soluciones fáciles y le llega a Europa como las soluciones de los terroristas. Es decir, los terroristas han intentado vender en Gaza que ellos eran la solución. Y lo único que han hecho ha sido incrementar un problema que ya venía arrastrado desde hace muchos años. Entonces, la situación, como decías al principio, totalmente de acuerdo, sumamente compleja. Internacionalmente, Estados Unidos está haciendo un papelón. Yo entiendo que Israel se defienda. A mí me pareció una barbarie los actos terroristas. Lo que no entiendo es que nosotros en nuestro país tengamos que posicionarnos si estamos en un bando o en otro cuando todos sabemos que es un conflicto muy complejo desde hace años. ¿Qué pasa? Que ahora ser de Israel, apoyar la defensa de Israel es ser de derechas y defender a Palestina y ser de izquierda. Esto es una barbaridad. Yo no entiendo por qué estamos entrando en ese discurso. Es que el error no es defender a Palestina. Nos estamos convirtiendo en los torpes, en los tontos, en la mentalidad esta simple que quieren que pensemos. Cristiano, si es que el problema no está en defender a Palestina. Porque defender a Palestina lo defiende el mismo que defiende Israel. El problema está en que en Europa la élite de izquierda o la progresía defiende a Hamas que no tiene absolutamente nada que ver con Palestina ni con el gobierno palestino de Abu Masen. Lo primero que hizo Hamas en Palestina cuando Abu Masen llegó al gobierno fue cargarse a 400 de los atláteres del propio Madsen. ¿Sabes? Eso por ahí. Entonces, claro, ahí lo que se da es la llegada de un grupo terrorista como es Hamas que se hace y se mete de tal manera en la misma población palestina que tú no sabes distinguir dónde está el malo y dónde está el bueno. Y tú me dices... Un segundo, me decía el compañero que dice que estamos en contra de los ataques y de las muertes de población civil, por supuesto. Pero cuando estamos en guerra hay un artículo en el Tratado de Ginebra que es el artículo 53 que dice que todo órgano administrativo, todo hospital o toda casa donde se utiliza para dar cobijo al malo pierde... Es objetivo de guerra. Es objetivo de guerra y pierde el objetivo civil. Con lo cual, si Israel tiene perfecto derecho a defenderse y no en la justa medida como antes tú decías que el presidente del gobierno Sánchez, ¿no? Sánchez, von der Leyen, von der Mundo, von der Europa, todos le dicen a Israel usted tiene que defenderse pero en la justa medida. ¿Dónde está la justa medida? ¿Me lo pueden explicar? Sí, sí, sí. No, no, que me lo explique. Si usted tiene que la situación de guerra en la justa medida es complicada. Yo le puedo entender pero es que yo estoy a favor de la vida y como estoy a favor de la vida yo no puedo defenderse. Sí, yo mi opinión a ver, yo mi opinión se la he dado al principio y le he dicho por donde creo que van a haberle los tiros. Luego lo que le he dado es un hecho. Es algo que existe. Es el artículo 53 del Tratado de Ginebra. Es que creo que nadie tiene el derecho a quitar la vida a nadie. Entonces Naciones Unidas que escribió parte de ese tratado. No, pero a ver el tema está yo al menos estaba llevando el debate a la parte de que nos tenemos que posicionar como ideológicamente en un bando o en otro cuando sabemos que es un conflicto sumamente complejo. De hecho he escuchado anteriormente creo que la intervención de algún portavoz no sé si del PSOE o de Más Madrid que hacía un discurso que me parecía estupendo en su principio que era decir me parecía magnífico cuando decía que nosotros estamos del lado de los derechos humanos. Hasta ahí Chapo cuando ya tú intenta torcer y tergiversar el discurso y empieza a hablar de que el Partido Popular defiende un genocidio y tal digo creo que ahí ya estropeó toda una buena intervención que empezaba por buen pie porque sobre todo tenemos que velar nosotros desde fuera por los derechos humanos porque sinceramente creo que ahora mismo es muy difícil posicionarse en quién lo hace bien o quién lo hace mal o quién ha cometido errores porque errores hay por ambas partes porque históricamente la situación es compleja pero Frank errores hay por ambas partes cuando se creó un Estado de Israel en un momento histórico o sea quiero decir históricamente la situación es súper compleja de resolver y ahora mismo querer posicionarnos en un bando o en otro lo más fácil es intentar decir señores vamos a intentar ver si nosotros con la diplomacia podemos controlar este polvorín que es la franja de Gaza con Israel pero ahora mismo están todos cegados yo emito una opinión sobre unos hechos y es mi propia opinión eso no quiere decir pero tu opinión me lleva a pensar en el ataque al hospital que el ataque al hospital parece ser que cada día está más claro que fue un cohete desviado pero que todavía hay frases que hoy se escucha mucho en los medios y eso lo voy a decir cuando empieza una guerra la primera víctima es la verdad y se ha repetido en tropecitos medios es una fase que hemos escuchado en múltiples ocasiones y es la primera o sea vamos visto el cohete al hospital una barbaridad todos nos llevamos las manos a la cabeza y empieza una guerra de propaganda en todas los países musulmanes propaganda diciendo Israel atacó un hospital Israel defendiéndose diciendo este es un cohete de jamás nosotros desde afuera lo que tenemos que hacer es intentar sembrar un poco de cordura en una situación compleja para ver si somos capaces de ir a por jamás porque yo sí que estoy de acuerdo en una estrategia internacional de inteligencia para cargarnos a jamás que es un grupo terrorista pero jamás aquí colada y al que haga falta no todos los terroristas es decir señores el terrorismo tiene que erradicarse de la fase de la guerra una fase fácil hablamos de genocidio que ha sido que ha sido lo que hemos vivido por parte de jamás estos días en Israel que ha sido lo que hemos es un mensaje muy claro del mundo árabe al mundo occidental es os vamos a exterminar y vamos a y os vamos a exterminar directamente porque se han cargado a 200 jóvenes que estaban en un concierto se han cargado a 50 o 60 bebés a los niños no se les toca ni a unos ni a otro yo creo que hay que encontrar cuanto antes porque si no al final quien pierde es la población civil y luego ya se buscarán los mecanismos para juzgar o para sentar ante un banquillo a todos los responsables de esta barbarie de uno y otro lado porque no se puede justificar unos hechos es decir la vida humana no se puede no se puede justificar quitar una vida humana porque si porque si no es muy fácil si el ejemplo te lo pongo muy fácil imagínate que uno de tus hijos está en el desierto escuchando uno de tus hijos está en el desierto escuchando un concierto y tu hijo mayor tiene un niño y entran y te lo de huella y al otro te lo matan ¿qué hace? si nos dejamos yo no quiero desviar el tema pero no quiero desviar el tema pero voy a mencionar otra guerra es decir ahí nosotros sabemos que hay un conflicto desde hace años pero tú imagínate si nos vamos a la Ucrania actualmente en guerra a la gente que como nosotros volvíamos hoy de trabajo y estábamos atascados por la lluvia o iban a la universidad o estaban haciendo otras cosas y de la noche a la mañana están en un frente luchando contra Rusia que su vida cambie de la noche a la mañana porque es verdad que los de Israel los reservistas estaban siempre preparados porque esto iba a saltar más tarde o más temprano era una situación de guerra que llevaba más o menos una mentalidad preparada pero cambiar tu vida de la noche a la mañana para estar en un frente defendiendo tu país defendiendo tu libertad contra el ataque del invasor quiere decir las guerras son un drama para la sociedad civil pero igual si tú cometes un genocidio contra una determinada parte de tu población que curiosamente es rusa pero es un drama porque Ucrania estaba también preparada para lo que le podía venir de Rusia o sea no nos acordamos de los 14.000 o no nos acordamos de los 14.000 había un calentamiento previo pero yo creo que la mentalidad de los ciudadanos de Ucrania cuando iban a la universidad tal no pensaba podía pasar pero no era no era aquí que llevamos decenas y decenas de años sabiendo que hay una situación de conflictos huyendo de cohetes que cohetes en Tel Aviv igual han llegado menos pero cohetes en la frontera con Gaza llegaban todos los días yo conocí a una chica brasileña cuando buscábamos un búnker en Tel Aviv que por cierto no hay que decía que había que buscar un búnker porque ella vivía cerca de la franja de Gaza y lo primero que ella localizaba era dónde está el búnker para cuando suena la alarma entonces quiere decir las situaciones de guerra son un drama para la sociedad civil para los ciudadanos y hay que intentar defender los derechos humanos yo sé que en una guerra es muy difícil hacerlo pero nosotros tenemos que luchar para eso porque el día de mañana los que pueden estar en guerra igual somos nosotros por eso hay que luchar desde otro punto de vista hay que poner un poco de moderación porque esto puede ir a más y entonces si puede ir a más lo que puede hacer es una escalada yo no sé si llegaría a una tercera guerra mundial pero tenemos otro en Rusia falta uno más pero sí que siento que aquello es un polvorín cuando tú lanzas a la gente a la calle y la lanzas en cualquier sitio luego devolverla a su casa es más difícil cuando tú generas esos estallidos de violencia la violencia al final lleva a más violencia y eso hay que tener mucho cuidado la violencia engendra más violencia pero amigos miren lo que dice la siguiente noticia ciudad cercada Mohammed VI aprovecha para causar desórdenes en Melilla la guerra en Gaza ya ha tenido consecuencias en Melilla la ciudad española más alejada de la península y una villa cercada por tierra y mar por los marroquíes los musulmanes son mayorías en la plaza española superan en número a los cristianos y a la inmensa mayoría se sienten marroquíes no españoles es más cada día están más malentonados y en determinados barrios se comportan de forma chulesca ante los meliñenses naturalmente muchos de los recién llegados se dedican a delinquir ahora aprovechando el terrorismo de sus hermanos de EFE en Gaza los musulmanes meliñenses han empezado a provocar desórdenes en la ciudad mientras el gobierno español sigue manteniendo la misma actitud cobardona de siempre España no despliega las suficientes fuerzas policiales ni militares para no molestar a Marruecos naturalmente los musulmanes se crecen Melilla es una ciudad española cercada a la que el sanchismo ha abandonado a su suerte amigos Melilla una ciudad cercada donde no hay suficiente policía ni militares para poder defenderla tenemos al otro lado de Skype al señor Perdiguero buenas noches señor Perdiguero ¿cómo está usted? Buenas noches Ángel Cansado que he estado de mañana y entro mañana a las 3 a las 6 así que escuchándoles vamos muy rápido vamos muy rápido primero vamos a hablar de Melilla y luego de la situación de la seguridad aquí en España pero quería que me diera su impresión ayer vimos cómo se atacaba una sinagoga en Melilla cómo la policía era incapaz vimos que salían 4 o 5 policías porque no había digamos una estructura de cuerpos de antidisturbios para poder parar ese ataque en la sinagoga ¿no? así es mire llevamos reclamando que la ley 2 barra 86 de fuerzas de cuerpo de seguridad se renueve se modernice se actualice porque evidentemente la ley es de año 86 es decir hace ya muchos años que han pasado y este gobierno que corre para hacer muchas cosas o cambiar muchas normas en esto no ha tenido ninguna prisa ni tiene ninguna prisa en cambiarlo ellos sabrán por qué como usted bien dice hay incidentes puntuales en Melilla en el cual la fuerza policial que hay es la que hay se está reforzando todas las islas canarias para poder acoger o para poder identificar a todas las pateras que están llegando más de 4.000 en los últimos días que evidentemente no damos abasto es decir estamos solapando trabajo policial sobre el trabajo de la Guardia Civil para poder ya digo identificar a toda esta gente y por tanto tendríamos que mandar o quitar fuerza policial de la península para mandarla a Melilla ¿por qué motivo no se manda? pues porque a lo mejor como estamos en nivel 4 reforzado de antiterrorista igual no podemos o tenemos demasiados objetivos críticos que cumplir y como no quiere nombrar el 5 Jesús Ángel porque implicaría sacar el escrito a la calle a lo mejor esa es la razón pues otra cosa que quiero hablar con usted ha hablado de nivel 4 reforzado hoy pues seguramente que usted lo habrá visto ha habido una gran polémica con un whatsapp que ha corrido que decía que ya estamos en nivel 5 de alerta antiterrorista de hecho siguen llegando whatsapp diciendo que estamos ante bueno se prevé un atentado terrorista hemos visto ataques gritando ala grande en en Cataluña con muertes o sea que que muertos ya los hemos tenido encima de la mesa qué significa ese nivel 4 reforzado por qué no se llega a ese nivel 5 que a lo mejor es el que estaríamos más seguros todos los españoles bueno evidentemente la mesa del seguimiento del plan antiterrorista se reunió el martes y como consecuencia de cosas medidas de refuerzo del plan 4 el nivel 4 en el cual se reforzaban algunas embajadas o centros semitas israelitas americanos es decir unidades o sitios muy específicos en los cuales en este nivel 4 y después de la reunión de la mesa se sacaban adelante como usted dice ese bulo ya fue antiguo desde hace años en el cual ya fue era mentira en su momento y vuelve a ser mentira ahora sí que le puedo decir que el trabajo de los compañeros de información tanto en Policía Nacional como en Guardia Civil con el apoyo del CNI ha destacado a nivel internacional durante todo ese tiempo para atrás porque hemos detenido sistemáticamente a yihadistas o a extremistas que estaban radicalizando a gente y que por tanto hemos evitado atentados terroristas en España el 100% de la seguridad es muy complicado asegurarla Jesús Ángel pero evidentemente los expertos con la información de información que tienen ellos valga la redundancia con la inteligencia de esa información consideran y contemplan que no deben sacarla desde aquí mandar tranquilidad a los ciudadanos porque si los que tienen la información no contemplan el nivel 5 evidentemente estamos seguros pero le diré igualmente que yo creo que ese complejo a sacar a los militares a la calle evidentemente hace que no tengamos el nivel 5 a pesar de todo lo que nos rodea Alfredo el nivel 5 ¿qué supondría? explícanoslo usted ¿qué supondría digamos que añadido supondría al nivel 4 reforzado el 5? bien pues el nivel 5 Jesús Ángela es muy simple simplemente el solape del ejército es decir la protección de infraestructuras críticas y el solape con nosotros con la policía nacional y guardia civil para proteger ya digo esas infraestructuras críticas o asegurar la seguridad ciudad en la calle es decir es el nivel que implica un atentado terrorista eminente para que quede claro por tanto únicamente implicaría la salida del ejército a la calle ya digo y como ese complejo a ver el ejército o a tener miedo a que el ejército pueda asustar al ciudadano pues mucha gente más asusta con ese mensaje que usted ha dicho que sí que es verdad que me ha llegado 300 veces hoy y 300 veces he tenido que desmentir porque la información que tenemos yo digo trabajé ayer de mañana hoy vuelvo a trabajar de mañana y lo que le digo es no se ha incrementado implementado ninguna actitud policial mayor que la que teníamos antes de ayer pero sí que le digo eso que a lo mejor estábamos más seguros e intimidábamos más al posible intento agresión a pesar de que sigamos en el 4 reforzado que llevamos muchísimo tiempo en el 4 Jesús Ángel muchos años demasiado hasta el mejor porque claro un atentado por ejemplo como que se ha producido en Bélgica o sea que un tipo directamente mate a una persona a otra o la puñale eso es imposible de proteger o sea claro es que el problema es que la policía no puede haber un policía por cada ciudadano y nos están avisando de que hay casi 60.000 yihadistas dispuestos a matar en Europa bien pero mire en Bruselas tiene que hacerse de mirar a alguien porque es vergonzoso es denigrante que un individuo durante horas esté circulando en una vespa o en una motocicleta o en un scooter con un chaleco refletante con un fusil de asalto al hombro y la policía belga con su ley en la cual a partir de las entre las 21 a las 5 de la mañana no puedo hacer ninguna actitud puntual por no molestar a sus ciudadanos mire es la central de la Unión Europea es la sede central de Europa y por tanto eso es una vergüenza que pase eso en Europa por tanto en España ya le digo que duraría 2, 3, 4 minutos a lo sumo en detenerse a ese individuo ya luego veríamos las armas con las cuales nos enfrentamos o de qué manera nos enfrentamos a él pero desde luego duraría 3, 4 minutos en Madrid Barcelona Sevilla en cualquier ciudad de España es la diferencia con respecto a Bruselas señor Perdiguero muchísimas gracias por haber estado con nosotros y además hoy especialmente porque sabemos que madruga un fuerte un fuerte abrazo para todos ustedes igualmente José Ángel buenas noches un abrazo pues amigos ya lo han escuchado Melilla ahora mismo pues puede ser un auténtico polvorín en todos los sentidos sobre todo aprovechando digamos estos desmanes y sabiendo que Marruecos controla gran parte de esa población que se siente marroquí en una plaza española y que además está abandonada por el presidente del gobierno o sea vimos como Ceuta fue invadida o sea recientemente en el 2021 vemos como Canarias está siendo invadida y es que Melilla con cuatro movimientos de la propia población que está a favor de Marruecos se puede convertir directamente de una ciudad plaza española en la plaza marroquí es que al final vamos a tener que darle la razón a Vox y vamos a tener que empezar a Vox y a Macron y otros líderes europeos que están empezando ya a hablar de empezar a repatriar a mandar a sus países de origen a según qué tipo de personas o a personas que tengan un origen magrebí pero el tema de Ceuta y Melilla es muy fácil de solucionarlo y el tema de Ceuta y Melilla es mandar guarniciones militares y tenerla armada hasta los dientes yo estoy cansado de decir tanto en esta mesa como en otra mesa de debates que Marruecos es nuestro enemigo independientemente de que sea vecino es decir Marruecos no es un vecino al uso como es la república portuguesa o la república francesa Marruecos no es un vecino desde ese punto de vista porque Marruecos es un mal vecino no no es enemigo es directamente es directamente enemigo porque él lo que busca es hacerse el concepto de Melilla y seguir hacia arriba y con las Islas Canarias efectivamente las Islas Canarias pero seguir hacia arriba él considera que parte de España pertenece a ellos el Al-Ándalus el llamado Al-Ándalus ese es el sueño húmedo del mundo árabe volver otra vez a conquistar o reconquistar lo que durante 800 años creen que fue suyo tres invasiones vienen precisamente bueno las cuatro vienen de Marruecos pero las tres de gente de Marruecos efectivamente entonces bueno pues yo creo que Ceuta y Melilla hay que protegerlas hay que tomarse yo le diría al señor Álvarez tanto que discute estos días con Yone Belarra que quien fija la política de exteriores es Álvarez es el ministro de Interior y el presidente de España que tomen medidas donde realmente las tienen que tomar y que a estas medidas de exterior se le unan las de interior y las de defensa yo creo que es importante que dos plazas españolas como son Ceuta y Melilla estén totalmente protegidas y más en unos momentos como esto y llegado el momento si no hay que nacionalizar a nuevos inmigrantes procedentes de Marruecos o del mundo árabe pues habrá que tomar esa decisión o incluso echarlos fuera directamente porque al final tendremos que protegernos antes decía él soy un amante de la vida yo también aunque pareciera lo contrario entonces yo quiero preservar independiente además de mi vida las de todos mis compatriotas porque yo creo que sin ellos España no es ni sería nada Yo creo que San Quimera es una situación es una plaza muy complicada tanto Ceuta como Melilla constantemente están en el punto de mira del gobierno de la monarquía marroquí y es lamentable que hasta la Unión Europea tengan que intervenir como recientemente tuvo que recordarles que Ceuta y Melilla son dos plazas europeas entonces es verdad que habrá que abordar que desde Bruselas no se puede mirar con ciertas miras como aquello que está demasiado lejos sino que eso es la frontera de Europa claro es decir en Bruselas se lo tienen que tomar muy en serio se tienen que tomar muy en serio todas estas cosas es decir que porcentaje de población tenemos porque antes cuando pasábamos los datos decíamos bueno lo ha dicho don Jesús dice el 70% de la población es marroquí entonces dice bueno todos estos tienen un sentimiento de arraigo o sea por ser miembros de la Unión Europea o ser españoles pues esto es lo que hay que plantearse si aquellas personas que no recuerdo que presidente francés llegó a plantearse que habrá que ver quién quiere tener un arraigo de ser francés y el que no quiera tener un cierto arraigo de ser francés pues habrá que plantearse que no tiene por qué serlo y aquí nos tenemos que plantear lo mismo decir oiga si usted no quiere tener un arraigo pues vamos a ver qué encaje hacemos y eso no es ser racista y esto el mensaje no solamente para los meridenses sino para aquellos que no creen en España y no quieren ser españoles pues bueno pues váyanse usted montense una barcaza y sean libres por el mar lo digo para unos y para otros yo estoy totalmente de acuerdo de respecto a la cultura del país de acogida pero hay que matizar una serie de puntos primero no creo que Macron haya hablado de devoluciones en caliente igual te querrías referir a Le Pen pero Macron lo que ha hablado de los países de origen como hacer una especie de plan Marshall para África que yo creo que si no estuviéramos en una situación de crisis como la que estamos ahora mismo creo que sería una gran solución hacer una gran inversión por parte de Europa para ver si conseguimos solucionar la situación en los países de orígenes pero si dices defender la vida pero a la vez hablamos de devoluciones en caliente yo te voy a decir lo que supone la devolución en caliente y devolver a la gente a sus países de origen no digo a la gente terrorista no digo devolver a la gente directamente a sus países de origen la gente que está desesperada intentando llegar a Europa y que se juega la vida para llegar si tú la devuelves lo que vas a conseguir es un movimiento reiterado de que sigan intentándolo hasta que se mueran en el interior es que yo no he hablado de devoluciones en caliente bueno tú has hablado de devolver a la gente a sus países de origen sin hablar de si han cometido un delito sino directamente devolver a la gente a su país de origen pero yo iba por lo que comentaba él y por lo que ha dicho Macron en los últimos días vamos a centrar lo que es el tema no solamente ha sido Macron yo sí que creo en que Europa debería reforzar sus fronteras porque Melilla Ceuta y Melilla son fronteras de Europa Europa sí tendría que tener una política a lo largo de todo el Mediterráneo para defender y combatir la inmigración ilegal pero sí que estoy en contra de las devoluciones en caliente y sí que estoy en contra de una política que suponga que la gente siga intentando una y otra vez llegar a Europa y morir en el intento que es un drama que están viviendo en su país y que por eso creo que la solución sería un plan Marshall para África para intentar solucionar los problemas que existen en los países de origen que sé que es un reto brutal pero el plan Marshall supo reconstruir nuestra Europa y vamos a ver si nosotros somos capaces de reconstruir una África que lleva años y años en pobreza porque eso sería resolver el problema de la inmigración porque tirarles al otro lado de la valla lo que va a conseguir es que vuelvan a intentar saltarla hasta que perezcan en el intento varias cosas varias cosas es que has dicho una cosa realmente interesante pero desde hace ya bastante tiempo y pongo el ejemplo donde al hilo de la guerra de Israel se le ha estado dando dinero a la autoridad nacional palestina hasta que se vio que la permeabilidad no llegaba a la ciudadanía y entonces decía ¿cuál era el problema? pues se tuvo que intervenir las cuentas y cuando se vio dónde se quedaba el dinero se dijo bueno la ayuda tiene que ser de otra manera la cantidad de dinero que la Unión Europea lleva invertida en los países del Sahel y en ciertos países pues no llega donde tiene que llegar entonces yo no quiero poner en cuestión que los gobiernos sean mejores o peores pero la corrupción de las administraciones es tremenda porque estamos todos de acuerdo en que efectivamente si ellos tuvieran una solución de oportunidad no vendrían si ellos tuvieran la posibilidad de prosperar es que esto es lo mismo que en Gaza cualquier padre de familia quiere que sea ver prosperar a su familia quiere ver prosperar a sus hijos que estudien o que se desarrollen profesionalmente que sean entonces ¿qué les lleva a esto? pues efectivamente la pobreza les lleva a venir hacia aquí pero o sea entonces hay que revisar o sea cuáles son yo hablo de inversiones de la vida mayores pero por supuesto estoy de acuerdo en mecanismos de control y por supuesto la corrupción de esos países es brutal entonces por supuesto sé que la sociedad es súper compleja yo no he hablado de que Macron hablase de devoluciones en caliente que de hecho tendríamos que ponernos por ejemplo en el lugar de las personas de hierro y quizás pensáramos igual yo estaba hablando de las declaraciones que Macron hizo hace unos días en las cuales decía que había que empezar a devolver a personas que no se hayan integrado porque recordemos que en Francia hay inmigrantes de origen magrebí y de la zona del norte de África de segundas terceras incluso cuartas generaciones personas que no están integradas personas que como bien decía él no tienen sentimiento de ser francés personas que son las que están arengando las manifestaciones en favor de jamás en favor de los terroristas ¿y después de cuatro? Sí claro después de cuatro después de cuatro no no pasaporte sino nacionalidad es más él dijo él dijo él dijo por retirar concretamente creo que las palabras fueron retirar la nacionalidad y bueno a mí no me parece mal y Vox ya se está empezando Vox lo ha puesto encima de la mesa el debate empezar a plantear que personas que vengan de allá no dejarlas de pasar bueno pues alguna medida tenemos que tomar pues ahí lo tenemos amigos alguna medida tendremos que tomar pero mientras tanto para no envejecer vamos a tomar medidas y vamos a tomar con hacer antios las arrugas superficiales la flacidez o el descolgamiento de la piel son síntomas evidentes del envejecimiento un proceso que a partir de los 40 años se acelera al reducirse la producción de colágeno por parte de nuestro organismo colágeno de mundo natural es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción y antioxidantes además de vitamina C una vitamina esencial que contribuye a la formación de la proteína de relleno de la piel como son el colágeno la elastina o la otro colastina confía en colágeno antios mucho más que colágeno de venta en tiendas especializadas o llamando al 91446000 o en parafarmaciamundonatural.es y amigos nos vamos a publicidad pero volvemos muy rápido porque vamos a hablar de España que es la única democracia en el mundo que alienda desde el gobierno la ira contra Israel se lo vamos a contar muy rápido no se vayan la presencia del colágeno en la composición de huesos piel ligamentos cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro sin embargo a medida que envejecemos su producción se reduce Colacel Antiox de mundo natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro antioxidantes ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno haz del tiempo tu gran aliado Colacel Antiox Pulseguridad protege tus activos de la ocupación mediaciones legales y efectivas cobertura inmediata 365 días al año Pulseguridad con el mundo al rojo Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre desde la primera visita una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es Naturhaus 30 años de experiencia en nutrición y dietética en nutrición Gracias.